El mexicano Saúl Canelo Álvarez defenderá este sábado los títulos supermedianos de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien prometió ser el primero en noquear al campeón mexicano. En una pelea que busca revivir la rivalidad histórica entre pugilistas mexicanos y puertorriqueños, Álvarez llegará al combate que se celebrará en la Timo Bailarina de Las Vegas con una racha de cuatro victorias en fila y una carrera de 19 años en la que nadie lo ha dejado en la lona. El mexicano de 34 años presume una de las mejores quijadas del boxeo actual y un estilo de pelea inteligente, de golpes fuertes y defensa rápida. Sus detractores han criticado a la selección de Berlanga como su nuevo rival, ya que consideraban que David Benavides o el estadounidense Terence Crawford le significarían un mayor reto que el puertorriqueño, quien no sube a un cuadrilátero desde febrero pasado y que nunca ha sido campeón del mundo. Pero Canelo señaló que es más importante revivir la rivalidad entre México y Puerto Rico en el pugilismo a medirse a Benavides o Crawford. Berlanga, con 18 años de carrera y un récord invicto de 22 triunfos, no parece tener muchos argumentos para convencer a gran parte de la prensa y aficionados de ser el primer boxeador en noquear a Álvarez. Antes de retar a Canelo, el gladiador de 27 años nunca había estado inmiscuido en un duelo por un título mundial, algo que podría jugarle en contra en la Timo Bailarina, en donde la mayoría de los 20.000 asistentes estarán a favor de Álvarez.